Hola y bienvenidos a la sección de Goza Hoy hablaremos de Disney ¿Quién no ha visto películas de Disney? ¿Quién no ha ido alguna vez? Y si no os recomiendo ir a uno de sus parís de atracciones Tiene muchos tipos Los más famosos son los de Florida y los de París Y el de París Aparte tiene, digamos, subparques Que son de la misma marca Que se enfocan más a animales, parques acuáticos Y todo este tipo de parís de atracciones Que también son muy visitados Pero los parís de atracciones de Disney Tienen muchos efectos París de atracciones No son todo, diríamos Lo que parece Niños jugando Carrozas, atracciones, risas Comida Atracciones de Disney Y a veces tienen algún lado oscuro Que hoy intentaremos Aquí en la sección de Goza Enseñaros Por si no lo sabíais Y seguro Que alguno de ellos va a sorprender Vamos a empezar Esto lo encontró un fotógrafo Que se llama Sepp Lauss Era un fotógrafo que le encanta hacer fotos de las parís de atracciones Y este señor Pues se va por el mundo haciendo fotos de las parís de atracciones Y que ocurrió Que Hizo un libro Con las fotografías Y en él Hay publicados Dos parís de atracciones que encontró De la marca Disney Que están actualmente abandonados El primero Estaba A unos kilómetros Al este De El reino mágico De Disney Y Hay un lago Que se llama By Lake Ahí Hay una pequeña isla Donde el fotógrafo encontró los restos De Discovery Isla Que era un parque De atracciones Que está abierto entre 1934 Y cerró En 1999 Pero no se sabe por qué cerró Y Ahí pudo encontrar Ya los restos comidos por la maleza De este parque de Disney Muy cerca Al lado de la isla justo Se halla River County River County es otro parque Que está cerrado Ya para siempre Funciona hasta 2001 Funciona hasta 2001 Desde 1976 Ya hasta 2001 Y Es un parque Que está prohibido entrar Tampoco se deja Acercar a los alrededores De él ¿Y qué pasó? Para ir a ese parque El fotógrafo cuenta Que tuvo que alquilar un barquito Y con un objetivo De gran potencia Pues Intento hacer fotografías Porque Es muy complicado Entrar en él Es muy complicado Está muy vallado Está muy A veces incluso Está como vigilado Pero ¿Por qué Disney O la empresa de seguridad Se pone tan nerviosa Siempre que la gente Intenta ir al Discovery Mucha gente sabe Que le gusta ir A parque de atracción Abandonado Luego de abandonados Pues Hay cosas extrañas En ese parque Que cerraron Que también sin motivo Se cerró de repente Y Tampoco Hacen nada ahí Pero Tampoco Dejan Acercarse Dicen que es por seguridad Pero bueno Por seguridad Es complicado Porque En muchas relaciones Con Una persona de seguridad O bien vallado Pues la gente Ya no venta Pero es que ahí Sería como En el área 51 De los parques No poder entrar Ni hacer fotografía Pero bueno Este señor Lo consiguió Consiguió entrar Hacer fotografía Un poco de lejos Y Lo que pudo ver En ese parque En un paisaje Parece Post apocalíptico La manesa Está recubriendo Todas las atracciones Atracciones ya Medio derrubidas Y Es una imagen De miedo De verdad De parque de atracciones Pero de miedo Estos dos parques Son Los que hay Por ahora Abandonados De la marca Disney Tampoco han dicho Porque Se abandonaron Pero Bueno Seguramente Porque Uno Está orientado A tener Muchísimos pájaros Era como un parque De atracciones De animales Pero La mayoría eran pájaros Había muy poca cosa Y supongo que Eso no atrayó Tanto a la gente Y por eso Este Pues cerró Pero El otro No se sabe por qué Porque estaba En una islita Era un parque muy chulo Era un parque Que se podía ir en barquito Y cerró Pero bueno Y Ellos saben el motivo Lo extraño es que Uno dejan de hacer fotos Y el otro no ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hay en ese parque Que no dejan de hacer fotos? Dicen que Lo van a limpiar Que están pensando En hacer algo ahí Pero bueno Lleva ya años Abandonado Y ya veremos A ver Qué ocurre Con ese parque Ahora vamos Con 13 secretos Que esconde Disney Los parques Disney En general Hablo Y Seguramente Hablan de sorprendido Jardines orgánicos Los jardines de Disney Son muy populares Hay formas Hay formas de personajes De Disney Animales Se talan los árboles Con mucho cuidado Hacen formas muy chulas Pero gigantes Enanos de Disney Leer el rey león Bueno Cualquier cosa de Disney Lo pueden talar En un árbol De los parques Pero lo que no se sabe Es que Se cultivan En Disney World Fruta y vegetales Aparte de hacer Todo eso Se cultivan Fruta y vegetales Después Supongo que Lo deben vender En las tiendas O algo Porque si no No sé para qué Lo hacen ahí Pero bueno Debajo del Magic Kingdom Que era un parque De Disney Muy grande Que está en Florida Curiosamente Un personaje de Disney Goffie Pero el Goffie De carne y hueso Que llevaba el traje Contó en una entrevista Que debajo del Magic Kingdom Y de todos los parques De Disney Hay unos túneles Que van por todo el parque Para que el staff La gente que trabaja ahí No Este por la calle Y lo vea la gente Ellos se meten En unos túneles Y van por los túneles De un sitio a otro Como si fuera otra miniciudad Justo debajo Dice que hay secciones De túneles Que son bastante Aterradoras La verdad Eso dice Que Bueno Que incluso Hay gente Que hay secciones Que no quiere pasar Porque hay ruidos extraños Y cosas así Pero dice que Es muy curioso Porque La gente que trabaja ahí Suele estar debajo De la gente Que está arriba Caminando Claro Disney pensó Que La gente Pues tiraría Mucha basura Al suelo Y Disney Que era muy listo Walt Disney Planeó Que todos sus parques Hubiera una basura Cada nueve metros Cada nueve metros En los parques de Disney Pueden encontrar una basura Y así La gente Si o si Alguna hora de Guarrito Que lo tirara al suelo Pero si o si Lo tiran en una basura Y siempre parece Que está limpio El árbol de la vida Hay un árbol gigantesco En En el parque Disney De Estados Unidos 44 metros Animal Kingdom Se llama Que es otro parque Disney De Mal orientado Tipo zoo gigante Con atracciones también Y que pasó Que este árbol gigantesco En realidad No es Meno atrezo Este árbol gigantesco Es una Mini plataforma Petrolera Que Descubrieron Que cuando lo diseñaban Los diseñadores Permitía resistir huracanes Imaginaros El árbol Del animal kingdom Un árbol gigantesco Si pasa un huracán Lo va a resistir Y eso Descubrieron Como de casualidad Mientras lo estaban haciendo Después Hay un acuario inmenso De si Se llama El del acuario Humano del mundo El tanque de agua salada De agua Tiene una capacidad De 5,7 Millones De galones Y En ese acuario Viven 6.000 criaturas marinas Imaginaos Un acuario Hecho artificial Que sería Casi Como un trozo de mar Se llama De SIS Está en Estados Unidos Y el acuario Mariano del mundo Hay ataciones Todavía Originales Que existen Desde que se abrieron Los 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 paletaciones Hay muchas Contribir Dumbo Elephant Tiki Room Bueno Hay un montón Smart World Smart World Que los De Disney En París Vas con un Cochecito Y hay como Marionetas Cantando Al principio Está muy chulo Después Un poco Perturbador Porque dura Un montón Y Es una atación Que a mí No es de miedo Pero a mí Me dio miedo Porque al final Tanto cantar Los muñequitos Tanto tiempo Que estar ahí metido O yo cuando Os vi Dolo un montón No sé No sé qué Dura la hora Pero Por a mí Me dio un poco Me salió un poco Un poco mal Un poco Con mal cuerpo Esto que sabes Con mal cuerpo Pues todas estas Están del principio Que abrió Todos los parques De Disney Hay unas 20 Que estas no han cambiado Nunca Y siguen El castillo La Cenicienta El castillo Icónico Que todo el mundo Ve en las fotos Que todo el mundo Ve en la entrada Pues Tiene 55 metros Y El Magic Kingdom Y el más grande Que el normal De Disney De Estados Unidos Que tiene 30 metros Hay una Suite secreta Que solo puedes ir Ganando un concurso Que hacen Pero la curiosidad Es que nadie Ha ganado nunca Ese concurso Ni nadie ha ido nunca A esa suite Tan secreta Que hay en los castillos Otra curiosidad De los castillos de Disney Es que están hechos De una manera Que tú Cuando los ves Parecen que están muy lejos Y son muy grandes Pero en realidad Están a pocos metros Pocos metros A lo mejor están A medio kilo A un par de Cientos de metros Pero tú cuando lo ves Parece gigantesco La forma Esto es porque Los ingenieros Lo hicieron De una forma Que Parece gigantesco Pero es todo Una ilusión óptica En los parques En los parques Disney Hay muchos Secretillos Hay otro El tema de sonidos Por ejemplo En la La casa del terror Que hay O Se pueden escuchar Latidos de corazón Si vas a la Donde están los muertos El cementerio Después hay sitios Hay teléfonos Que parecen de broma Que si los coges Se oyen conversaciones Y hay Secretitos Que metió Walt Disney En sus parques Que son difíciles De encontrar Pero Buscando en internet Se pueden encontrar Y son bastante curiosos Cosas que No te imaginaría Pues En Disney ocurre En ningún Lugar se venden chicles Walt Disney pensó Los chicles No van a ir al suelo Hay chicles por todo No se vende chicles Ningún Ninguna Tienda de Walt De Disney Y hay una cárcel Hay una pequeña prisión Está diseñada Para los prisiones Que se portan mal En una habitación Los que se portan mal Los que se den la propiedad O roban Y en una habitación En un restaurante O en una tienda No me acuerdo ahora Justamente donde está Y Si hacer algo así Muy mal Te metes en esta habitación Que es Como si fuera Una habitación De una cárcel A este que viene la policía Y después ya Pues se arregla el tema O no se arregla Hay un club muy exclusivo Que lo haremos ahora Y Otra curiosidad Es que Los Los que trabajan En Disney En Disney Disney World Disney Land Paris Magic Kingdom No pueden enseñar Con el tema No pueden hacer así Tampoco pueden hablar Los que van disfrazados Con los trajes De los animales De Disney Y los personajes Y ¿Qué ocurre? Que en otras culturas Si no hay con el dedo Es de mala educación Por eso Disney pensó Que Se podía sentir mal Según qué persona Andra cultura Y les prohíbe eso Hay muchas historias De Disney Algunas terroríficas Algunas Que iremos hablando aquí En el turno del misterio Aquí los miércoles Pero ahora Os voy a hablar de Una cosa que me chocó mucho Cuando lo leí Al principio no había mucha información Ahora cada vez hay mala información Con las redes sociales Y Internet Pero Hay un club Que se llama El Club 33 Que es un club secreto Que hizo Walt Disney Es un club Muy misterioso Muy exigente Hay que tener mucha pasta Para entrar en él Y en él hay Artistas Presidentes Y multimillonarios O sea Una persona normal Es casi imposible Que esté en este club Este club Diríamos Fue a Walt Disney Y abrió sus puertas En el 1967 La curiosidad Es que se abrió 5 meses después De que muriera Walt Disney Este club Es uno de los más Exclusivos Y famosos Y misteriosos Del mundo Hay una lista de espera Larguísima Se cree Que Hay una lista de espera De unos 14 años Solo admiten 100 Depende Unas 100 personas O 50 al año Hay 800 personas Una lista de espera Hay que pagar 25.000 dólares Después Una renta anual Solo por ser parte del club De 10.000 dólares Pero Hay Más pagos Que hay que hacer Que no saben para qué Pero Se hacen muchos pagos Para ser uno de este club Hay que cumplir unos requisitos Y Aceptar las exigencias Y responsabilidades Que Conlleva ser parte De este club Los miembros No son conocidos Los miembros Son secretos Se cree que hay gente Pues nada Artistas Multimillonarios Famosos De todo Por ejemplo Se cree que hay Está Tom Hams Cristina Aguilera Elton John Políticos El presidente de Estados Unidos Pero Claro Como es muy secreto Ninguno Lo dijo El Club 33 Está ubicado Dentro de New England New England De Estados Unidos Y Se puede consumir Vidas alcohólicas Se puede comer Dicen que comida exquisita Hay un montón de Obras de arte Cuadros Estatuas Y Se puede fumar En el sitio De los parientes Que se puede fumar Pero no sabe exactamente Qué se hace en ese club No se sabe Se necesita una clave secreta Para entrar Es una puertecita Que por ejemplo Se necesita que no hay nadie afuera Está cerrada siempre Yo creo que en este club Quedan cuando el parque está cerrado Porque son de día Verían entrar a la gente Pero Hay clave secreta Huey dactilar Y reconocimiento de iris Y para ir Hay que reservar con tres meses De antelación Aunque seas miembro Y pagues un pastizal Cada año Hay que reservar Con tres meses De Antelación Ir vestido Como dicen Así pues ¿Qué de este club? Este club Me imagino que hay un club Donde se hacen negocios Me imagino que hay un club Donde Se habla de temas Que no se pueden hablar En restaurantes normales Y que mejor lugar Que en Disneyland Donde En teoría No levantaría Ahora mi perito se ha enfadado Donde en teoría No levantaría Sospechas Lo que se hiciera ahí Yo creo que Se hacen cosas bastante No sé Tengo la sensación Que se hacen cosas oscuras En ese club No lo haré más Tampoco sé En datos Pero Me da la sensación Que la gente No solo va a pagar ahí Para ir a Para ir a A cenar Y comerse Un Un Una langostia Algo hacen Digamos Rozándolo ilegal Porque si no No sería tan secreto O Es una Simple Cosa de marketing Para que la gente pague Y vaya Y a lo mejor Un restaurante De la hostia A lo mejor Estar el mejor Cocinador del mundo Vete a saber Y se puede beber Y fumar Y hacer de todo Pero Es extraño Que la gente Pues Pague este pastizal Haya tanta lista De espera Para un club Que Según Lo que se sabe Es un simple Un buen restaurante Un buen bar de copas Pero Me extraña Que tenga estos requisitos Pero bueno Hay gente que dice Que es un club Para los megafans De Disney Yo no creo que Los megafans Se gasten esta pasta Aunque sean muy fans Algunos lo habrán Pero Tanta gente Que se gaste tanta pasta A lo mejor te dan Un regalo de Disney No lo sé Pero Me sorprende ¿Quieres hacer ese club? No lo sé No sé que se puede hacer En ese club Pero Seguramente Suele estar al alcance De los más poderosos Y ojalá alguien Contara Que se hace En ese club Porque tampoco son reuniones Hiper secretas Porque hay que reservar O sea ¿Qué hay ahí dentro? A lo mejor están Obras de arte De la hostia A lo mejor están Obras de arte Y esculturas Que son una pasada Que no sé Algo hay Porque hubo Dentro de dinero Entran ahí Y otra curiosidad Ya para acabar Cuando abrió Disney Disneyland De Estados Unidos Walt Disney Pues Se quedó A vivir ahí Porque Como hubo muchos Errores al principio Walt Disney Se quedó a vivir ahí Hasta que Lo solventó Todos Walt Disney Arregló Muchas cosas Y Hizo los parques Disney Exactamente Todo pensado Todo estudiado Todo calculado Y hoy en día Uno que va a un parque Disney Puede ver Que Tiene una calidad Todo lo que hay Todo como está Configurado Estudiado Que no es Lo mismo Que el típico Parque de atracciones Que hay en muchos sitios Así pues Walt Disney Seguro que tiene Muchísimos más secretos Hablaremos aquí En el rincón del misterio De otros secretos De parque de atracciones Porque es un Es un tema Que a mi me gusta mucho Y es un tema Que Si te gustan Operaciones Pero te gusta Más el misterio Cuando se unen Estos dos temas Salen historias Increíbles Hay un De parque de atracciones Abandonados Parques que no se sabe Por qué se han abandonado Hay uno que hablaremos Que se ha abandonado De tantos accidentes Que había Que el suelo Se cerró Y La semana que viene Seguramente Hablaremos Porque a veces La sección Depende del tema A veces quiero hacer un tema Y después se me ocurre otro Que creo que me gustará más Y a veces voy cambiando No os enfadéis Yo digo que una semana Haré una cosa Y después cambia La semana que viene Seguramente hablaremos de Un caso ovni Un caso ovni Chulo Un caso ovni De unos pescadores En un lago Que seguro que va a gustar Esto ha sido todo por hoy Gracias Y hasta la próxima